Hay muchas preguntas porque lo que se está tratando en el Congreso está vinculado fuertemente con inversiones, sobre todo a través del proyecto del RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. En algún momento no estaba la minería adentro del RIGI en la concepción inicial, hoy lo está. Eso ha estado burbujeante, ha estado vibrante, han entrado y salido algunos rubros, habrían quedado cinco o seis, hay que ver qué queda. ¿Por qué tiene que estar la minería en el RIGI y exactamente cómo va a ser el impacto concreto? Ya sabemos lo que dice la ley o lo que diría la ley cuando salga. ¿Cuál va a ser el impacto palpable, concreto en, no sé, las empresas australianas que se están reuniendo y que quieren hacer minería en Mendoza? Bueno, no es solo... Por ejemplo, de por sí... No, no, digo que no es solo el RIGI lo que impacta en las inversiones. Todo un paquete fiscal de beneficios fiscales, un régimen de promoción de inversiones, generar estabilidad y seguridad jurídica, viene a ayudar a un escenario o a un contexto donde las inversiones tengan mayores motivaciones para erradicarse en nuestro país. Igual el régimen, el capítulo que habla del régimen, es muy claro cuando dice que las provincias pueden o no adherir a este régimen. Hoy escuchaba a la senadora provincial de la oposición, Anabel Fernández Agasti, decir que atentaba contra las autonomías provinciales, el RIGI... El artículo 165. Claro, ella hacía alusión a que dice que ese artículo dice que cualquier disposición de alza de tributos, es decir, de impuestos o de tasas de la provincia iba a ser nula según lo que dice este artículo. Pero se le olvidó de leer y de repetir la otra mitad del artículo, cuando dice que la provincia que adhiera al régimen y por lo tanto las empresas gocen de los beneficios, no puede ir a contramano de lo que dice el régimen y subir los tributos locales porque ahí sí habría una contradicción. Si adherís, adherís en todas las condiciones y si no, la provincia puede no adherir y estar en condiciones más desventajosas para promover esas inversiones, que es la intención o el objetivo del régimen de grandes inversiones, atraer. Y ahí cuando nosotros, por ejemplo, adherimos al RIGI, ¿por cuánto tiempo es? Es decir, ¿por cuánto no nos permitiría subir esas alícuotas que habla Zagasti en otros rubros? Los regímenes de promoción son de 30 años prorrogables. O sea, si agarramos ahora son 30 años. Así es. Los 30 años que dura el régimen. La adhesión de la provincia es en los mismos términos que el régimen lo establece en la Nación y eso igualmente lleva a un seguimiento anual de las inversiones y de los porcentajes de inversiones que cada BPU, que así se los denomina a los proyectos, vayan cumpliendo. Y también los beneficios son progresivos, tanto en ganancias como en IVA y en el acceso al mercado de libre cambio, los beneficios son progresivos y a medida que se van acreditando efectivamente esas inversiones en nuestro país. Bien. Augusto. ¿Qué pasaría con estos últimos cambios que tenemos con las normativas provinciales? Pongamos por caso, la 7722 viene un proyecto minero, quiere llevarlo adelante en la provincia de Mendoza. ¿No pasaría nada en ese sentido? No, no hay ninguna incompatibilidad o contradicción de la ley base. ¿No es que voltee a la ley? No, en absoluto. Primero tendremos que separar lo que es la normativa nacional de las normativas provinciales. Hay un respeto irrestricto a las normativas provinciales, como les decía, todo esto depende de que las provincias efectivamente adhieran a una norma nacional para que se aplique también y no hay ninguna contradicción ni en lo conceptual ni en lo explícito a la normativa ambiental de la provincia. ¿Y qué tipo de proyectos, qué tipo de inversiones se están esperando, además de los mineros? Bueno, este régimen de grandes inversiones no solo es esperado por el sector minero, sino también por el sector energético. Cuando hablamos de grandes inversiones y a largo plazo, que son las que requieren de esta estabilidad fiscal y también del acceso al mercado de libre cambio, es decir, de poder disponer de esas divisas que genera la exportación, hablamos también de las inversiones energéticas. Fíjense que el monto que fija el régimen es de 200 millones de dólares. Es decir, todos los proyectos que superen entrarían dentro de los proyectos objeto de este régimen. Ese es el piso para entrar. Claro, hasta 900 mil millones de dólares. Por eso decía esto al principio, que por ahí uno lo expresé también, de que la minería estaba quedando afuera. Porque lo que explicaban desde el gobierno, sobre todo ustedes mismos, era al principio las inversiones no son tan fuertes en el primero o el segundo año porque son más tareas de exploración. Claro, lo que pasa es que esto está dirigido, a ver, las primeras inversiones de minería en los primeros años, por ejemplo, las que hoy tenemos en la provincia Cerro Amarillo, tienen un compromiso de inversión para la exploración de 20 millones de dólares. O sea, no entraría dentro de esto. Pero la construcción de una mina como Los Azules, como José María, como Pachón, tienen inversiones de entre 3.500 y 5.000 millones de dólares. Entonces, entrarían dentro de este régimen. En esto de lo que entre y lo que no, si quieren última de Rigi, porque hay tanto para hablar que no nos quedemos solo acá. Al principio el Rigi podía ser para cualquier rubro, solamente con esta restricción del piso de los 200 millones para entrar. Lo que están terminando de cocinar ahora es, no, bueno, industrias que tengan que ver con lo forestal, energía, que por supuesto va a englobar lo hidrocarburífero, minería, que es lo que mira Mendoza, pero muchas cosas van a quedar afuera. O sea, ¿le gusta eso? ¿No le gusta? ¿Quién no puede quedar afuera para que Mendoza le saque el mayor jugo posible a este régimen? No, bueno, creo que esto también está en sintonía con estas últimas modificaciones que se introdujeron para despejar esta duda de si esto iba a afectar a la industria nacional, si iba a afectar a las pymes, por ejemplo, a la industria metalmecánica, que era uno de los planteos, por ejemplo, de la UIM. Igualmente, yo creo que lo hemos hablado con muchos sectores vinculados a estas dos industrias, a la minería y a la energía, que las grandes inversiones o el fomento de las grandes inversiones no son contradictorias con el valor que derrama en la economía justamente que hagan grandes inversiones. Porque, a ver, si hablamos de grandes inversiones en minería, todo lo vinculado a la metalmecánica o la construcción que son necesarias para el desarrollo de una mina, se enriquecen también con estas grandes inversiones o estos grandes fondos que vengan a generar esta reactivación económica. Entonces, no hay una competencia por... Sería ilógico pensar que cualquier desarrollo, tanto de la minería como de la energía, podría realizarse en nuestro país o en nuestra provincia, dependiendo absolutamente de importaciones. Claro, bueno. Ahora, Jimena, pensando en esto de acompañar o adherir al RIGI, ustedes obviamente entiendo que están a favor de incentivar estas futuras inversiones. Pero a la vez, ¿no comparten una de las reformas que se propone en el paquete fiscal justamente de uno de los senadores que eran los que en principio no iban a dar cuórum? Carambia. Exactamente. Carambia propone aumentar el porcentaje de regalías. Ponerle un tope de 5, de 5%, hay que recordar que hoy es de 3%, y ustedes entiendo que no estarían de acuerdo con esto. En realidad esto es más gestual y más viniendo de Carambia, que había propuesto en su momento regalías del 15%. Claro, del 15% es conocido en su provincia por ser antiminero justamente. Entonces es un gesto en ese sentido. Pero el artículo igualmente, si bien va a contramano en lo conceptual de lo que se está buscando incentivar con el régimen de grandes inversiones, donde hay una baja de impuestos que los fondos van a dar directamente a hundir esa plata en inversiones y en reactivación económica, que es lo que necesitamos, y en generar divisas a partir de las exportaciones de esos productos que se generen, etc. Lo cierto es que el artículo es muy claro cuando dice que es hasta un 5%. Y estamos hablando de regalías, que es lo que las provincias cobran por la explotación de sus recursos naturales. No hay duda después de la reforma del 94 que el titular de esos recursos es el Estado provincial. O sea, el que toma las decisiones. El que toma las decisiones y el que percibe esas regalías. Por lo tanto, tanto en materia de hidrocarburos como en materia de minería, esa alícuota la fija el Estado provincial. O sea, ustedes se van a mantener en el 3. El hasta quiere decir el 5. Nosotros entendemos que parte de esta política de promoción de inversiones tiene que ir consecuentemente de la mano de bajar presión impositiva para que, como te decía recién, el dinero que haga se ponga en generar empleo, en generar riqueza, en generar reactivación económica. Se lo han planteado los empresarios a ustedes, ustedes que se reúnen con empresarios mineros constantemente. ¿Se han planteado preocupación por esto de que podrían subir dos puntos más de regalías? Sí, la Cámara Argentina de Empresas Mineras fue muy contundente en su comunicado y dijo que no estaba de acuerdo y que desalentaba inversiones, sin perjuicio de lo cual hemos tenido comunicaciones con ellos como con otras cámaras también. Ahora, perdón. Y la persi. Algunos plantean esto de por qué tanta diferencia entre algunos rubros que se les cobra muchísimo más alto tasa en cuanto a impuestos y acá que podría quedar más plata por las regalías, es tan bajo. ¿La respuesta es para atraer inversiones o hay otra cosa más? Tan baja la alícuota, decís vos. Sí, en realidad, a ver, si lo comparamos con los hidrocarburos, que es entre el 6 y el 12, y en algunos casos también se le pueden agregar tres puntos más y llegar hasta el 15, podríamos considerar que baja, pero también depende de la base imponible, depende del valor, en realidad es del precio de lo que se está vendiendo, porque se fijan sobre el precio, que esa es otra discusión también. Sería mucho más sano, y así se hacen otros países mineros por excelencia, como Chile o Perú, que las regalías fueran sobre la renta, es decir, que en vez de ser sobre el precio en boca de mina, que es como está establecido hoy en el artículo, ¿Sobre el precio final? O sea, sobre la renta que obtienen. No, hoy es sobre lo que está establecido, es que es sobre el precio en boca de mina. Lo más razonable es que la regalía se cobrara sobre la renta. ¿Sobre lo que gana la...? Sobre lo que gana el inversor. ¿Y en la Argentina no se puede hacer? Habría que modificar justamente eso, tendría que ir en ese sentido la modificación. Bien. Jimena, en el punto de compra local, que creo que más nos puede interesar en Mendoza, para el desarrollo de las fuerzas locales, puede haber una trampa o un riesgo, porque dice que hay que tener un compromiso de compra local de un 20%, pero siempre y cuando se den las condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. Recuerdo que en algún momento ustedes pusieron una cláusula para preservar, por ejemplo, a IMSA, porque no hay cómo competirle a los chinos en precios, por ejemplo. Si no aparece una protección en la ley, ¿pondrían alguna restricción provincial? Bueno, creo que el objetivo de esa redacción es justamente que haya competencia e incentivar a que, si bien haga un beneficio con ese porcentaje para la industria local, eso no signifique que terminen siendo rehenes de los proveedores locales en la industria, que es lo que ha pasado en algunas oportunidades. Que nosotros con una normativa local podamos desvirtuar eso, vamos a lo mismo que hablábamos recién. Si adherimos al régimen, se adhiere al régimen en todas sus condiciones. Y justamente, creo que es el segundo artículo del capítulo, lo explica muy bien. Si se adhiere al régimen, se adhiere en todas las condiciones. El gobierno de la provincia está promoviendo un incentivo por la energía solar. ¿Nos puede contar un poquito de qué se trata? Bueno, el país y la provincia, en ese contexto, obviamente, están alineados en los compromisos internacionales de descarbonización, de recambio de la matriz energética y de transición hacia una matriz energética más limpia. Y cuando digo más limpia y no solo limpia, es porque hay también energías de transición, como por ejemplo el gas, que no es una energía renovable, que no es una energía limpia, pero es más limpia que otros fósiles como el petróleo, o como por ejemplo otras térmicas como el carbón. Mendoza está alineada en esos objetivos y el objetivo es incrementar el porcentaje de renovables que tenemos dentro de nuestra potencia instalada. El anuncio fue muy bueno. En esta semana anunciamos una inversión de 250 millones de dólares de la empresa Geneia, que es la empresa líder en generación de energías renovables en nuestro país. Esto va a significar 270 megas inyectados en nuestro sistema, en el sistema interconectado nacional, pero desde la provincia de Mendoza. Son dos parques, dos parques muy grandes. A ver, a comparación de la potencia instalada que hoy tiene Mendoza, tenemos 15 megas instalados. Esto significa 270 megas. Y la provincia de Mendoza tiene 600 megas para inyectar entre estos parques y otros parques más que también se están desarrollando de otras empresas. Es todo inversión privada. Esto también es rescatable. Porque por ahí nos comparan con otras provincias. Dicen, ah, bueno, pero Mendoza está muy atrasada a comparación de, no sé, Jujuy, por ejemplo, o de San Juan. Bueno, hay que analizar de dónde salieron los fondos para esas inversiones en otras provincias. En el caso de Jujuy, por ejemplo, implicó deuda de la provincia con garantía soberana de la nación. Acá estamos hablando de empresas privadas que vienen a hacer inversión privada y a conectar esa energía que se genera desde Mendoza al Sistema Interconectado Nacional. Clarísimo. Ministra, gracias por venir. Ahí era el corte, pero en un segundo, ¿se vienen más empresas a visitar Mendoza? ¿Tiene la primicia, en términos mineros, de más interesados mineros en algunas de las que están empezando a desarrollarse? Bueno, están viniendo muchos empresarios del país y de otros lugares también, porque la empresa mendocina Impulsa sigue desarrollando el distrito minero más largo occidental y ya hay más de 100 proyectos que se han sumado a este polígono de 18.000 kilómetros cuadrados, así que hay muchos interesados en sumarse a ese megaproyecto.